Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, martes 24 de agosto, son las 13.46 y a estas horas pues se han desvanecido parte de las ganancias o prácticamente todas las ganancias excepto en el DAX, que aún las conservan, el resto de índices pues se han dado la vuelta, no mucho pero el IBEX por ejemplo está en mínimo del día en este momento, tocando mínimos, el Stocks 600 pues prácticamente encima de mínimos del día y lo mismo el Eurostox 50, realmente es el DAX el que se ha quedado solo, todo el mundo pues ha perdido las ganancias, motivo pues que no se termina de ver cuál es el catalizador en el que nos estamos basando ahora para este tramo de subida, bien es cierto que la subida de China estas dos noches pasadas está ayudando mucho, especialmente a la tecnología, tenemos al sector tecnológico subiendo 0,51% y el Nasdaq gana 0,22% pero no parece suficiente, los problemas siguen ahí, el enfriamiento del consumo y esa teoría que tiene en Estados Unidos de ricitos de oro de que lo bueno es malo, lo malo es bueno perdón, porque así de esa manera pues se aleja el tapering y las medidas que tienen que tomar los bancos centrales pues no terminan de convencer, en cualquier caso los que están tirando a la baja son los sectores defensivos, lo cual bueno pues tampoco es malo, entre comillas, utilities baja 0,70%, cuidados de la salud menos 0,89%, alimentación y bebidas menos 0,54%, telecos menos 0,67% como vemos a pesar de que hay preocupaciones que no se evaporan así como así, realmente quienes están sufriendo las ventas son los defensivos, el problema está en que la sesión anterior salía de defensivos pero entraba en otros sectores y en esta ocasión sí que hay entrada de los cíclicos, en algunos cíclicos por ejemplo materiales básicos más 1,44%, automación más 1,16% pero en otros no, los bancos están bajando 0,58% por ejemplo, industriales suben pero muy poquito, en suma sigue un poco la rotación de ayer de salida de defensivos, entrada en cíclicos pero mucho más floja, mucho más atenuada, lo cual pues provoca que los índices hayan descompensado especialmente por esta caída de los bancos que se han salido un poco del tiesto y eso que los bonos están subiendo ligeramente rentabilidad en Estados Unidos pero en Europa bajan ligeramente rentabilidad pero es que no tiene ninguna pinta de que vayan a bajar en serio. El sector de ocio y turismo con una subida del 1,5% además de estos sectores cíclicos que están subiendo son los que causan que no vaya más la bajada y este sector de ocio y turismo pues está subiendo por la aprobación de la vacuna de Pfizer de ayer que como les decía en el vídeo de apertura ha generado una especie de efecto psicológico de que las vacunas funcionan mejor, yo creo que funcionan exactamente igual que funcionaban antes de esta aprobación para lo bueno y para lo malo pero bueno el mercado se mueve un poco así. Goldman hace pocos minutos ha dado un comunicado que ha dejado al mercado más preocupado que otra cosa porque como la nueva teoría es que se va a retrasar bastante el tapering debido a los malos datos macro, Goldman ha subido las posibilidades de que se dé el anuncio del tapering en noviembre hasta el 55% y en cambio ha rebajado las posibilidades de que se dé el anuncio en diciembre. 55% pues son bastantes posibilidades y el mercado pues por un momento ha empezado a pensar pero no estábamos todos de acuerdo en que el tapering se va a retrasar bastante porque el crecimiento está torcido. Bueno, un poco de lío creo que sí que tenemos todos en mente. En divisas el dólar se vuelve a fortalecer ligeramente de momento contra el euro sube 0,08 contra la libra 0,09. El oro no termina de convencer a nadie, hay que recordar que Goldman hoy ha recomendado comprar oro a estos niveles como una excelente diversificación de medio plazo pero el oro no les hace caso y el petróleo es el que suma una nueva subida más 1,51% que tras la subida del 5,5% de ayer pues no es algo pequeño precisamente. El SP500 mira ya de cerca a esa gran resistencia que tiene en el 4500 y que no parece que sea tarea fácil pasarla. Así que veremos cuando llegue ya la apertura oficial.